El reporte de vulnerabilidad brinda información sobre las vulnerabilidades de escaneos de la rama principal. Contiene un resultado acumulativo de todos tus escaneos de seguridad y permite la colaboración facilitando a los equipos de seguridad gestionar las vulnerabilidades. Se puede acceder al reporte de vulnerabilidad en la pestaña Seguridad y cumplimiento y haciendo clic en el reporte de vulnerabilidad. Aquí se ven los totales de vulnerabilidades por nivel de severidad. También, filtros para atributos de vulnerabilidad comunes como el estado. El equipo de seguridad puede establecer el estado. La severidad se determina por el escáner y CVE. La opción de herramienta me permite ordenar por escáner incluyendo escáneres de terceros que haya integrado. En la opción de herramienta selecciono DAST. Se ve como el reporte de vulnerabilidad se filtra para mostrar en vulnerabilidades de DAST. También se ve si hay actividad sobre la vulnerabilidad. Esto incluiría enlaces e incidencias, ya sea que la vulnerabilidad se remedió o falsos positivos. Al hacer clic en una vulnerabilidad de la lista, llegamos a una página con detalles avanzados sobre la vulnerabilidad. Tenemos una descripción, así como también enlaces e identificadores con más información sobre la vulnerabilidad. Podemos ver la solicitud enviada, la respuesta y una solución. Esta vulnerabilidad muestra que estoy usando un método de autenticación débil, así que voy a cambiar el estado, ya que estoy usando la autenticación básica. Confirmaré esta vulnerabilidad y avisaré al equipo de seguridad al cambiar el estado. Ahora, cuando bajo, se ve que cambié el estado de vulnerabilidad. Puedo agregar un comentario para informar a otros miembros del equipo de seguridad por qué cambié el estado. Aquí escribo que actualmente estoy usando autenticación básica, pero que vamos a migrar a OpenIG Connect. Y hago clic en guardar comentario. Y se ve que el comentario se guardó. Se puede editar o eliminar. También es posible crear una incidencia para colaborar con los desarrolladores. Estas son algunas de las formas en que el reporte de vulnerabilidad permite la colaboración y simplifica la gestión de vulnerabilidades.